Muy bien, nos encontramos con el subcomisario Walter Lucero de la unidad 12 de Policía del Bolsón. Lucero, buenos días, ¿cómo le va? Sí, ¿qué tal? Buen día. Bueno, cuéntenos, ha habido un par de hechos delictivos. Uno de ellos es un vehículo de turistas al cual le sustrajeron algunos elementos del interior del mismo. Sí, es así. Ayer, aproximadamente 17 horas, tomó conocimiento por turistas que estaban visitando la cascada escondida. Bueno, ellos al regresar, luego de recorrer el lugar, en cierta regresa, bueno, contaten que el baú, en cierta de su vehículo, había sido forzado. Y bueno, desde su interior, los malvivientes procedieron a sustraerle dos carteras que contenían documentaciones personales y dinero en efectivo. De acuerdo a lo manifestado por la denunciante en este caso, que son de provincia de Chubut, habría actuado inicialmente una sola persona. Tenemos las características físicas y en base a eso nosotros ya está trabajando la variedad de investigaciones. ¿Podrían haber alcanzado a observar al delincuente? Sí, sí, sí. Es por eso que nosotros estamos en estos momentos, la variedad de investigaciones está trabajando en eso. El lugar del robo, nuevamente, es cascada escondida. Sí, cascada escondida, donde nosotros, obviamente, que a futuro, no muy lejano, ahora con el inicio de la temporada estival, bueno, nosotros dentro de lo que es tarea preventiva, es uno de los lugares a tener en cuenta y donde precisamente nosotros ponemos empleados policiales para tratar de prever cualquier ilícito. Correcto. También tenemos que dar parte de un robo en una vivienda en el barrio Obrero que habrían sustraído un par de elementos de informática. Sí, eso fue alrededor de las 18.30, ¿no es cierto? Un vecino que al regresar a su domicilio, ¿no es cierto?, contata que una de las ventanas de la habitación había sido forzada. Y, bueno, en este caso, los malvivientes sustraen dos equipos de informática, una netbook y una notebook. Y, bueno, en este caso también están trabajando en la variedad de investigaciones. ¿Tenemos las características de estas computadoras para poder brindarlas y pedirle a la sociedad que se abtenga de comprar estos elementos? Sí, sí, tenemos las características y, obviamente, nosotros lo vamos a dar, en realidad, mediante las notas correspondientes, ¿no es cierto?, o sea, y llevar a la población, ¿no es cierto?, porque ante cualquier actitud o persona, ¿no es cierto?, que ofrezcan estos elementos, ¿no es cierto?, llamen inmediatamente a la comisaría y nosotros, ¿no es cierto?, poder actuar en consecuencia. Correcto. Recordemos siempre que comprar elementos que no tienen una certificación del origen o a un costo que realmente es llamativo, que es formarse en cómplice o transformarse en cómplice del hecho delictivo. Sí, es así, hay una figura penal, ¿no es cierto?, que es el encubrimiento que por ahí, si la persona que lo compra y realmente no justifica el origen de ese elemento, ¿no es cierto?, y si no convence al juzgado, el juzgado tranquilamente puede dictar el procesamiento de esta persona que compra el elemento mal habido, ¿no? Muy bien, comisario, muy completo, como siempre, muchas gracias. Hasta luego.